Gracias a Dios vamos a organizar una cena ahora el sábado 17 con un lindo menú que va a ser un choricito, muslo relleno, asado y un postre que va a ser no helado esta vez sino un postre, torte de postre, ya que hace tanto frío. Y con ensalada, vino y nos va a animar los porteñitos que es una orquesta para nuestra edad que es buena, que nos gusta y con una trasnoche también que siempre le ponemos de sorpresa que puede ser pizza con torta, vemos, o sea que pensamos reunir otra vez nuestra gente para pasar una buena noche de alegría y feliz. Ya están en venta las tarjetas seguramente. Sí, socio 350, no socio 400 pesos. Bien, esto también es digamos una ayuda, un beneficio más para poder ir recaudando fondos para llevar adelante cada uno de los proyectos que realiza. La verdad es para eso, lo que hacemos es todo para juntar dinero. Y sigue lo que es el alquiler del salón, toda la parte social que ustedes ofrecen a toda la comunidad. Sí, ofrecemos a las comunidades, tenemos varios cumpleaños de 15, el otro día tuvimos lo de karate que vino mucha gente y también el viernes pasado estuvo lo de la biblioteca que vino mucha gente de afuera y que quedaron muy maravillados por el salón que tenemos. Finalizamos entonces reiterando, esta cena va a ser este fin de semana, bueno, ¿en qué horario y aquí en su salón? Sí, en el salón nuestro, acá de Tucumán 325, pueden reservar las tarjetas a los números 420-511, 421-954. ¿A partir de qué hora va a ser el asentio? A las 21 horas. Bien, tanto como va. Sí, sí. La gente mayor a veces ya a las 8 y media viene y bueno, una vez que está, la orquesta empieza a tocar y entonces empezamos a mover y entramos en ritmo.